Vamos a separar los niños de los hombres en esta Esta es flow imparable Ella es la que mata cuando se mueve Es una sicaria sin una nueve Cuerpo letal Se hace matar Ven domíname, mátame, seduceme Pero mami ven y pegate Ella es la que mata cuando se mueve Es una sicaria sin una nueve Cuerpo letal Se hace matar Se hace matar Es una sicaria sin una nueve Cuerpo letal Se hace matar Mi matadora tira con más pepa que mi fula En plena balacera correteándola Lo cual ya he mandado en la escena Sicaria que tiene la magia Va a embujarme con su cuerpo y con su labia Deja los perros en rabia Dale su bandolera, lúcete Vela que no te lleve, acústate Dale su bandolera, lúcete Vela que no te lleve, acústate Un tijeraje, un tabu en un viaje De la fuma salvaje, las canines, los perros y metales que tumban Dile que no se confundan Que tu hijo loco anda con la lanza y esta que pula Vendomíname, mátame, sedúceme Vendomíname, mátame, sedúceme Vendomíname, mátame, sedúceme Pero mami ven y pégate, yo estoy deseándote Vendomíname, mátame, sedúceme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!